Tragonautas, ¿qué pasaría si les dijera que el ingrediente principal de esta pizza es el chicharrón? Y que esta otra está hecha de macarrones con queso. Quédate en este episodio de ¿Dónde Comer? Porque vienen más platillos exquisitamente pecaminosos. ¡Comenzamos! Violeta Flores y es la pizzería GPEI. GPEI significa gracias por invitarme. La pizzería nace con la idea de traer a Durango un concepto nuevo de pizza. Económico, también visualmente muy atractivo para las personas y algo muy rico. Pero con ingredientes un poco fuera de lo común y que la gente se atreva a probar algo diferente. Te lo juro que probándolo es la cosa más deliciosa. Tenemos lo tradicional que es peperoni, la de carnes frías, de tocino, tenemos una vegetariana, también tenemos pastas, ensaladas. Bueno, tenemos una pizza que es como, de hecho tiene el nombre de GPEI, que es de chicharrón. Mucha gente se lo imagina como el chicharrón duro, chicharrón en salsa verde, no, no es así. Es jesca fina, en las minitas, es como el platillo de la casa, está delicioso. O la pizza de pastor, es muy rica, comúnmente piden mitad pastor y mitad chicharrón. La pizza que se llama Ramona, es una pizza de mac and cheese, que son coditos con queso cheddar. Muy, muy rica, a mucha gente se le puede hacer como extraño, pero la verdad está deliciosa. Tenemos también papas. Y las papas, algunas tienen topping de chicharrón, de pastor, otras que se llaman pizza fries, que tienen como todas las carnes frías y todas van gratinadas. Sí, tenemos lo que es cerveza, tenemos también algunas bebidas que son también muy diferentes porque combinamos lo que es cerveza con vino. Entonces, la verdad, sí están como diferentes a todos los demás lugares, pero son muy, muy ricas. Tenemos bebidas sin alcohol, también muy ricas. También metimos lo que son pizzas dulces, que llaman bombones, plátano, nutella. Nosotros quisimos hacer como algo diferente, que es una paleta de paella y queso. Es una paleta bañada en chocolate, cubierta de Oreo con bombones y le das un toque con queso. El proyecto nace junto con dos amigos míos que fueron como un gran apoyo en Monterrey. Y el hecho de ver que ya está aquí en Durango y que lo consumen y les gusta y vuelven, porque a pesar de que llevamos muy poco tiempo, las personas regresan y regresan a probar lo que es diferente, que es la de charrón, pastor, la de mac and cheese. Es súper padre, que a la gente le esté gustando y lo esté consumiendo y esté recomendándolo. Los invito a que vengan a probar una pizza diferente y la verdad es que van a llevar un muy buen sabor de boca. Estamos en la Plaza Central, tenemos también servicio de domicilio. Estamos de martes a domingo de 1 de la tarde a 2 de la media. Y si el video y estas pizzas te gustaron, por favor compártelo. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor, sigue a esta página en Facebook. Esto fue Onde Comer, nos vemos hasta la próxima.